El Viet. Trae, por favor, ahí la comida que te dejó la suegra. Con las empanadas, el cafecito también. ¡Ay, qué rico! Empanada y cafecito. ¡Ay, qué rico, qué rico! ¡Qué ganas! Oye, pero ya no es momento de desayunar. Bueno, hay algunos que su desayuno lo convierte... ¡Pavo y chancho de ayer! ¡Oye, sí! Milagrosamente, este año... O sea, ¿cómo que no asobró? No sé, no rindió este año. Por allá el calentadito. Estábamos esperando que el calentado durara hasta el Día de Reyes. Pero ya no se pudo. No avanzó más. No siguió. Pero bueno, chicos, tenemos novedades en el mundo del entretenimiento. Y del... Más que nada del espectáculo en modo película. Así es, del cine. Del séptimo arte. En el cine. ¿Qué pasa? Es que Marvel prepara una película de Vengadores. Pero no viene solito. No viene solito. Ya sabemos que los Vengadores ha sacado varias películas. Por ahí ha habido unas escenas muy buenas. Personajes que aparecieron y que nunca imaginamos que a lo mejor iban a aparecer. Que se iban a apuntar. Pero ahora viene este nuevo... Esta nueva generación. Este nuevo... ¿Cómo le podemos decir, Carlitos? Este nuevo Jumonte. Este nuevo Pegue. Este nuevo UCM. Universo Cinematográfico de Marvel, entre comillas. Claro. Esto me colanza. Bueno, es que te cuento que en realidad... En realidad, Disney Plus... Ojos, Disney Plus está cocinando proyectos impresionantes. En este año llegará X-Men 97. ¿Por qué X-Men 97? Estamos en 2023. Porque es la continuación de la serie animada de los 90. Así es. Si te viste los X-Men en la serie animada, vendrá X-Men 97. Ahora, no sabemos cuál es la línea gráfica. Esperemos que no nos decepcionen. Porque en los 90 fue bueno. Pero si van a poner ese tipo de animación que ni parece que fueran dignos de los X-Men, mejor. Mejor que ese guardado donde estaba. En el baú de los recuerdos. Pero, ¿qué pasa? Ahora vamos a tener esto. Esto que se viene, pero súper bomba. Se viene súper increíble. Y es Los Vengadores vs. X-Men. Así es. Ya nosotros habíamos anticipado de que Deadpool va a tener a Wolverine. Pero también hay un rumor, un ron ron. Un ron ron. De que Laura Keeney, ex-23, que apareció en la serie de Logan. Bueno, en la película de Logan, en la última película. Se uniría a los nuevos personajes de la saga de Mutantes. Bueno, el universo de Marvel se está expandiendo. Y hay que ver qué sorpresa nos da. Por favor, que sea algo chévere, por favor. Que sea algo que no decepcione. Te cuento, bueno, ya no es spoiler porque ya pasó la taquilla. En la película de Marvel, el final post créditos, sale bestia al final de los post créditos. Lo que supuestamente daría un vínculo hacia X-Men con The Marvel. Hay algunas películas que no sé. Yo creo que la mayoría. Y mira, que no ha sido tendencia en algunos casos. Que debió haber sido. Porque la gente se queda pensando en que, bueno, ahí aquí quedó la película. Pero no le ponen atención a las escenas post créditos. Siempre quédate en las escenas post créditos. Hay o adelantos de qué va a venir. Te da como que una breve pizquita de lo que se va a venir en una próxima entrega. A lo mejor hay una continuación de algo. Cualquier película de Marvel quédate porque eso siempre va a estar cargado de unos breves spoilers por ahí. A lo mejor para los que son fanáticos, fanáticos, si se ven los cómics, ellos ya sabrán qué es lo que se viene. Pero para los que no, no es necesario que tengan un contexto chiquito de lo que va a pasar. Y es que los fanáticos están atentos a lo que va a pasar ahora con esto de Marvel y me encanta. O sea, yo pienso que de las colaboraciones es de lo que la gente esperaba. Por supuesto. Habrá que ver qué nos depara lo nuevo de Marvel con Disney+. Esperemos sea interesante y que nos dé ese gusto a nosotros. Ya que con DC, James Gunn hizo algo interesante, pero bueno. Ya no tenemos acabado de Superman. Tenemos ahora un nuevo Superman. Vamos a ver qué pasa. Wonder Woman también que sí. Ay, sí. Estamos esperando a ver cómo va a ser el nuevo traje del nuevo Superman. Todavía no hay nada, pero hay ideas, ¿no? Y ahora con esto de X-Men, con los Vengadores, solamente está en planes. No vayas a decir que escuchaste que nosotros aseguramos y que estuvimos ahí en los estudios de ellos. Y ya dijimos que eso se va a dar. No, nada que ver. Que hablamos con Rey al Rey, no, nada. Nada, aunque no estaría mal. Pero bueno, solamente son planes y podría someterse como que a un poquito de cambios entre cruces y cruces. Y me parece súper bien porque puede ser el resurgir de una nueva era para ambos mundos, ¿no? Y también conocer cuáles son las personas que interpretarán ciertos tipos de personajes. Porque no creo que los X-Men antiguos vayan a ser interpretados por los mismos personajes. Puede que unos que otros sí, como es el caso de Wolverine. Por eso ya es icónico. O sea, imagínate poner a otro Wolverine. Sería un poquito complicado. Pero bueno, en este caso es lo que está pasando en este momento del mundo de las películas, del mundo del entretenimiento. Y nosotros nos vamos con mucho más. Por supuesto, 11 con 30 minutos. Recuerda que esto es el vid hasta el mediodía. Nos vamos a hacer unos breves cortes comerciales y ya regresamos.